Estamos ahora en una plaza comercial, podemos ver una frutería, una pescadería, oh, ahora se quemen en langostas divas. El oxford sándwich. Venden cafés, pasteles, smoothies, Watson. Como podemos ver es una especie de mercado este. Pasta, es una charcutería. Una carnicería, choricería también, o tocinería. Aquí venden plantas. Son los bulbos de las plantas. Flores. Una barbería. Una barbería. Una barbería. Una barbería. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una tina de pastelas. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No.